¡Ja! 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 ...de Institutos Kogurio de Taekwondo ¡Ja! 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 Hipólito Rosada Franco ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Dos! ¡Tres! 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 Mis conocimientos de taekwondo mis conocimientos de taekwondo sólo en defensa de mi patria de mi honor y mis principios morales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jungle! ¡Aaah! ¡HSuscríbete! ¡HSuscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!